En todo sistema de sonido de alta calidad el subwoofer nos ofrece un papel muy importante ya que nos dará un grave con contorno y dinámico. En muchos vehículos contamos con un espacio muy generoso en el doble fondo como es el caso de este Toyota Corolla en el cual vamos a instalar un subwoofer que vamos a fabricar la caja a medida. En primer lugar protegemos todo el vehículo para trabajar de forma segura y limpia. Os muestro cómo estamos haciendo la caja que es en madera DM y la superficie del piso la fabricaremos con fibra de vidrio para que adapte de forma perfecta. Además añadiremos una amplificación que se inserta dentro de la propia caja de esta forma no ocupará espacio y nos dará 300 vatios RMS. De esta forma tendremos una caja activa y podremos disfrutar de un subgrave dinámico. Os mostraré en la segunda parte el resultado final.